Música Pronóstico del tiempo para la mañana del viernes En el Caribe tenemos tiempo seco con cielo entre ligera y parcialmente cubierto en gran parte de la región Música Nuestras islas se verán parcialmente cubiertas con predominio de tiempo seco en horas de la mañana Sobre el litoral del Pacífico se prevé paisajes bien nublados Con lluvias ligeras en sectores del centro del Chocó y de Nariño Con clima seco para el resto del territorio En la región andina se estima cielo entre parcial y mayormente cubierto Con lluvias ligeras sobre sectores del sur de Antioquia, Huila y también en el sur de Tolima En los llanos orientales se observa un paisaje nublado en gran parte de la región Con lluvias en el meta y tiempo seco para las demás poblaciones Música Hacia el sur del territorio tendremos lluvias de variada intensidad en gran parte de la región Música Desde la ciudad se espera cielo parcialmente cubierto Con predominio de tiempo seco tanto en la ciudad como en la sabana Música Principalmente en la zona de la Orinoquía y en la zona andina Alerta roja por alta amenaza de derrumbes de tierra Ocasionados por las lluvias en la región andina en el Huila Y en el Pacífico en el departamento de Nariño Música Desde Google Play o App Store Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción Síganos a través de nuestras redes sociales Música